¿Qué es la hermana Consuelo? Siempre lo hemos hecho en los jubilados, que ellos gentilmente nos favorecían prestándonos el salón. Pero bueno, ahora hace dos años que ya no podemos hacerlo. Y lo hacemos de esta forma. Preparamos bolsones y como tengo todas las direcciones, tenemos todo porque somos un grupo. Yo salgo al aire porque soy la máscara rota, pero son muchos los que trabajan y hay jóvenes también que trabajan. Entonces muchas instituciones y no podemos dejar de agradecer a personas que todos los años han colaborado muy bien y lo siguen haciendo. Estos bolsones después se les lleva a la casa de cada uno. Porque hay lugares donde hay muchos chicos. Hay lugares donde hay una sola persona y es vieja. En otros lugares donde hay personas enfermas. Entonces tratamos de llegar a todas esas personas. Ahora pedimos, porque la situación como está, no es fácil. Que las personas que tienen los planes, que no nos saquen los bolsones para poder darle a las otras personas que no tienen. Y tenemos que agradecer muy, pero muy mucho a la prensa. A todos. Porque si no fuese por ustedes, no podemos juntar todo esto. Y recibimos la mercadería en Peñalosa 81 al frente del sindicato de industria química. Estamos todo el día acá a la hora que le quede cómodo. No es la cantidad. Puede ser un kilo de azúcar, hierba, fideos, puede ser salsa y tomate. Más vale, siempre un pan dulce y una gaseosa. No bebidas alcohólicas. Eso no queremos porque, para no complicar las cosas. Y bueno, nos está faltando de todo. Así que el que puede abrir su corazón y bueno, de compartir un poquito de lo que tiene, ahí está justamente lo que queremos lograr. Qué hermoso. Edicta, ustedes arman bolsones. ¿Cuántos son aproximadamente los que aspiran poder armar? Y con la mercadería que hay ahora no podemos completar. Porque hacemos bolsones para una persona, bolsones para tres y hacemos bolsones para familia numerosa. Pero claro, lo que pasa es que está faltando mercadería y se nos complica. Así que será hasta donde llegamos. ¿A qué barrios van habitualmente? ¿Hay gente en todos lados? A todos los barrios vamos. Vamos a Montegrande, Parque Montegrande, a Los Algarrobo, vamos al Barrio Sur, Barrio Cerino, Panamericano. Tenemos varios chiquitos de Apadín, la familia. Así que, y a veces son familias numerosas donde, aunque sea llegar con algo, porque para ellos es una alegría enorme. Bueno, y esta tarea, nos contabas que es mucha la gente que participa, esa gente sabe que en esta fecha se acerca a vos y ahí arranca todo. Sí, es increíble. A veces nos ven por ahí, es junio, julio y nos preguntan si va a hacer la fiesta. Bueno, lamentablemente todos están dispuestos para hacerlo, pero bueno, las condiciones que ya sabemos que estamos viviendo, más vale que no. Entonces, para no quedar sin hacer nada, hacemos esto de los bolsones. Y el año que viene, supongo, si Dios quiere, que ya vamos a tener baile y todo de nuevo como les gusta a ellos. Porque, viste que los querros lo hacen bailar como a ellos les gusta. Pero bueno, ahora la situación no está para eso. Así que, bueno, pedimos a todo el que pueda acercar a algo, no se sientan mal porque no es mucho. Pero, así sea un paquete de azúcar, es necesario. Lo único, no pollo, leche también hace falta mucho. Porque a donde vamos, que hay muchos chicos, hace falta la leche. Edicta, bueno, la gente puede venir acá, que es tu casa, pero también en la parroquia del Carmen. En la parroquia del Carmen, porque ellos nos avisan y nosotros vamos para allá a traer toda la mercadería acá. Bueno, en realidad ahora tenemos una cadeta. Sí, es cadeta, porque Chiquita Pachesi está encargada de eso, de ir trayendo todo lo que llega a la parroquia del Carmen. Y bueno, es todo lo que les tengo que decir. Bueno, mucha gente para armar los bolsones. ¿Lleva tiempo esto de colocar cada cosa, de ser, bueno, equitativo y de buscar que todos los bolsones tengan todo? Pues, ¿sabés qué, Sole? Nos vamos turnando. Nos vamos turnando. Porque si no, también nos molestamos uno con otro. Primero clasificamos todo y de acuerdo a lo que tenemos vamos armando los bolsones. Y ya hace tantos años que lo venimos haciendo que ya estamos organizados. Porque es, como lo vuelvo a repetir, no soy yo. Es el montón que hay acompañándome. O sea, lo hacemos entre todos, ¿eh? Acá no hay una persona que se destaque. Todos trabajan por igual. Y ustedes también, ¿eh? No se salvan ustedes. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina